Música Va a 3 para alta señores, no se escucha, ustedes saben que esto no emite ruido Fanáticos, bienvenido a un nuevo video Señores, y estoy muy feliz porque este grupo de Futuro Eléctrico Nos acaba de hacer una invitación al Team Hotel Eléctrico Y es que ellos son los primeros, los primeros grupos aquí en este grupo dominicano en modificación Y aquí vinimos a conocerlo en San Francisco de Macorís Este es tu segundo encuentro Segundo encuentro señores Y aquí tenemos a Pedro que es el fundador de este grupo Pedro, ¿cómo te sientes bien? Estamos bien, un placer Ah, igual, igual Contento de que tú nos hagas acompañado aquí a este junte Así es, Pedro cuéntame, yo escuché por ahí que usted hizo un carro Comité un carro a combustión a eléctrico ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ya esta es la cuarta conversión que hemos hecho ¿La cuarta conversión? La cuarta, sí, porque empezamos con un TC de la Toyota Y de ahí nos mudamos a dos Tacoma Wow, y la autonomía de esos vehículos, más o menos Tú sabes que como nosotros somos bajos recursos No tenemos una autonomía muy grande por lo costoso de la batería Pero uno puede poner la autonomía que uno quiera Si hay recursos Sí, porque es otra cosa Ellos hacen las modificaciones por reciclar Ellos reciclan todo Y así hacen bicicleta, motores Con diferentes piezas Y eso es algo sorprendente señores Entonces, esta es su segunda encuentro de ustedes Pero ¿ustedes tienen cuánto tiempo aquí ya? Aquí en el país, el grupo fundado El grupo fundado, ¿cuánto tiempo? No, desde 2018 empezamos Desde 2018 ¿Cómo le nació eso a ustedes? Eso es bueno que en ese tiempo Nadie creía en eso de la movilidad eléctrica Nadie pensaba en que un carro puede manejarse descargándolo Imagino que en ese tiempo había mucha gente negativa Mucha gente negativa y mucha duda también Exactamente, porque yo imagino en pleno 2022 La gente ahora mismo tiene una conclusión Que todavía no cree en esto Imaginen en 2018 Que no había poca fe ¿Cómo fue que nació esto? Bueno, Futuro Eléctrico inicia Convirtiendo un atenador de vehículo a motor El video que yo me encontré En las redes, en YouTube O sea, no lo puedo entender porque es inglés Pero ahí vine y dije Déjame yo probar a ver si es verdad que funciona Claro Convertí mi primer atenador y me fusionó Y de ahí he estado ya difundiendo ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo eso? Esa convención fue rápido Eso fue menos de dos semanas Ya estaba ya con el atenador rodando Vi que eran 154 Me imagino que no solamente aquí en República Dominicana Hay diferentes países Sí, tenemos compañeros que son de México Tenemos compañeros de Colombia Costa Rica, Uruguay Argentina Todo el mismo en la misma línea Señores, un carro a combustión eléctrico ¿Y usted te dio eso? No, no Yo tengo práctica desde pequeño Trabajando mecánica de motocicleta Y otra experiencia que he adquirido Pero lo demás fue viendo videos Viendo videos Ya ustedes saben el site YouTube Como ustedes saben que yo siempre lo de site YouTube Y Google Esos son los dos mejores profesores En las redes sociales Entonces, vamos a conocer Alguna modificación que usted ha hecho ya En carros, motores Sí, las modificaciones tú sabes Que las tenemos aquí ahora Panáticos, no me aguante Tuve que venir a ver esta modificación de esta guagua Es una Tacoma 2000 Modificada por nuestro hermano Pedro Gómez Que es uno de los fundadores de Futura Electric Como había dicho Que es un grupo de chicos que modifican mucho, señores Entonces, este es uno de los proyectos Que nuestro amigo Pedro Ha hecho De un, convertirte un cable a combustión A eléctrico, señores Entonces, cuéntame, Pedro Dime tu experiencia Y háblame la característica también Motor 96, 96 voltios Batería de litio Tenemos un banco pequeño Ya que este vehículo Lo modificamos para usarlo localmente Controladora y motor Lo compré de Estados Unidos Y lo traje aquí Tiene su cargador Tiene su DSDC Tiene su banco de batería 12 voltios ¿El cargador es normal? ¿El cargador de cuánto? Si el cargador es un cargador de 3 kilovatios Pero la conexión es? 110 y 220 ¿Clargando? 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 ¿Cuánto? Bueno, con el banco que tenemos Que no es muy grande Tres horas como muchos ya está Y en qué año fue que usted hizo hacer esto? ¿Cuánto y cuánto tiempo duró haciendo? Esta convención la realizamos en el 2016 2016 2016 Y la historia que tengo es que mi amigo que me ayudó a hacer esta convención Los amigos de los relajaba Decía oye Pedro Se puso loco Lo que a que yo les regalé toda la pieza motorredador Muflao regalé Porque yo sabía que mi convención iba a funcionar Pero para anticipar como le dije No podemos limitarme Porque a ver Pedro no estudió nada de esto El saber lo básico A través de la tecnología De lo que tenemos en nuestras manos En el 2016 Y ahora que está más avanzada Pero el que Pedro pudo hacer Señores No podemos limitar en nada Entonces Pedro Otra pregunta De ¿Qué delito? De la batería de litio Batería litio Hay algo que me contó Algo que usted dijo Sobre Cuando tenía el Tesla Cuando tenía el Tesla Y debo de utilizarlo Y se puso en combustión Bueno Lo que me pasó Es que Me gustaría que cada público lo escuchara Después de un año y medio Sin echar nada de combustible Por razones personales Tuve que vender Tesla Que tenía Donde vivo Y cuando regresé otra vez A poner Por necesidad Los primeros 40 dólares En gasolina Fue como una frustración Como que algo cambió En la mente mía O sea Yo ahora mismo Lo estoy haciendo Por una necesidad Pero Me siento que Al final de esto Yo no vuelvo Mucha gasolina Se enfoca Aléctrico Señores Pedro de San Francisco El grupo Futuro eléctrico Es bastante amplio Son de diferentes países Pero ellos se reúnen anual Así que Para la próxima Para el próximo Próximo mundo que tenga Lo vamos a tratar De publicar En la media Para que ustedes Pueden conocer Todas las modificaciones Esto va creciendo Día a día Señores Y esto es algo Impresionante Impresionante Déjame agregarte Una idea Carlos Para que tú Lo compartas También con Con el grupo Tuyo Team MotoElectric Que nosotros Solamente No nos basamos En movilidad Nosotros también Estamos tratando De bajar Nuestro costo De energía A través De los paneles Solares A través De los bancos De batería Que vamos reciclando En mi caso Presionar Cuando regrese Aquí a la República Dominicana Voy a usar 27 kilovatios Para iluminar Esto aquí Cuestión De que Mi costo De mi energía Sea lo más Básico posible Chicos Y aquí fue Que todo Inició Este es Este es El laboratorio De Pedro Gómez Aquí vemos Las modificaciones De una de sus motos Él hablaba Aquí del alternador Este es Con un motor Cuk El diablo Aquí vemos La Tacoma No, pero eso Eso está De Cal Show Está lindo No, pero yo Oye, yo me atrevo A decir Que eso Hay que hacer Un Cal Show En Santo Domingo Con esta ¿Eh? ¿Eh? Yo me atrevo A decir Deja Señor Señor Yo me voy a juntar Me voy a poner Este pedo Pájaro Para visitar Para que no digan ¿Qué es? No, para que no digan Que la están empujando Le digo Para atrás Para que no digan Que la están empujando Para atrás Señores No se escucha Usted sabe Que esto no emite ruido Vamos Que pasen los chicos Por aquí Para que vayan Presentando sus proyectos Que como lo han hecho Cuanto tiempo Característica De cada modificación Y nada señores Espero que les haya gustado Este video Y que sigan la cuenta De nuestro amigo Pedro Señores En YouTube En YouTube Señores Soy Ariel Tavera Soy integrante Del grupo Futuro Eléctrico Tengo aproximadamente Siete meses En el grupo Y este es mi proyecto Una pasora artística Que le hice una modificación Tiene una batería A 72 voltios 40 amperes Y un motor Con 1500 watts De potencia Eh Autonomía 80 kilómetros Más o menos Bien Mi nombre es Henry Abreu Esta es mi chichiturbo Aproximadamente Nueve meses Tratando de Ponerla como va Y así es que me gusta Esto es un Mercedes De Ben Ya usted sabe Futuro Eléctrico Tiene 80 de autonomía Y me da 60 kilómetros Por hora Mi nombre es Nelchi Rodríguez Un placer a todos Este es mi proyecto Es una Le digo Mi bebé Es varón Mi bebé Entonces nada Este proyecto Tengo varias Varias modificaciones Que he hecho Me ha encantado Como la he puesto La última vez Es así que la quiero Esto lo que tiene Es un motor 3000 watts Con una controladora M-Votor 3000 watts 100 amperes Y tiene un banco De batería La potente Como dicen 21700 84 voltios 35 amperes Esto es El final calibrando Quizá me han visto Mucho por ahí O me han grabado Pero Se calibra 80 kilómetros Por hora Le he calibrado A todo lo que da Y tiene una autonomía De 120 kilómetros En el primer nivel Los tres niveles De velocidad Son Del primer nivel Es 60 kilómetros Por hora Del segundo nivel Da 80 kilómetros Por hora Y el tercer nivel Da 115 kilómetros Por hora Pero puede dar más Lo que pasa es Que siempre me falta Frenar Porque no puedo No hay más calle Para poder darle Entonces nada Ya ustedes saben Esto es lo mejor que hay Y pa'lante Pero pica piedra Perteneciente Al Team Moteléctric Y también A Futuro Eléctrico Aquí le mostramos Mi proyecto de bicicleta Aproximadamente Tengo como 9 o 10 meses Con ella Eléctrica Tengo como Casi 2 años Con ella De quelarme Acá tenemos Un proyecto de bicicleta Con un motor De 48 voltios A 1000 watts De potencia Tenemos un banco De batería De 13 amperes A 48 voltios Y tenemos Una controladora De 48 voltios A 13 amperes De potencia Acá siempre Tenemos que andar Con el carro Señores Ten Nunca sin casco Señores Acá tenemos Un tablero Que nos marca La autonomía Velocidad por hora Los kilómetros Que se guardan En el odómetro Y entre otras funciones Como el nivel de batería Mi autonomía Es de 40 a 45 kilómetros Por hora Y de autonomía De 40 a 50 kilómetros De autonomía Pero le he sacado Hasta 63 kilómetros Ten un motor eléctrico Ten nunca sin casco Saludos Futuro eléctrico Y demás televidentes Gracias por la invitación Mi nombre es Carlos Toribio Cariñosamente Pocho Este proyecto Se desarrolló En la empresa Soluciones Toribio Es una Axis 90 1987 Cuenta con un motor De 2 kilos De potencia Son 2000 watts Tiene batería Un dato muy interesante Batería de vape reciclada De lacto y vape De eso que las tigres votan Porque no sirven Que algo muy interesante Tiene una autonomía Que de acuerdo a los cambios Te da de 80 a 100 kilómetros De autonomía Por carga Una velocidad final De 60 kilómetros Es un proyecto Que se desarrolló En 3 meses Desde el inicio Hasta que se terminó Fue mucho sacrificio Porque fueron Muchos otras noches Pero al final Se logró el objetivo Una cosa Que yo le exhorto A la juventud Que de verdad Se pongan a desarrollar Este tipo de proyectos Porque de verdad Vale la pena Y como ahí lo dice Ese es el futuro eléctrico Gracias le doy al grupo Que fue la invitación Y de aquí en adelante Pertener con este grupo Y al señor Pedro Que más adelante Lo van a ver En una entrevista Gracias Y de verdad Que son cosas Y Jeffrey Que no se puede quedar Mi nombre es Renan Estrella Miembro del futuro eléctrico Tengo aproximadamente Un año en el grupo Y esta es mi Convención a eléctrico De gasolina a eléctrico Tiene un motor De 3000W Baterías recicladas 18650 Y una controladora De 3000W Tiene o sea Una transmisión En la parte trasera El motor le da Con una correa La transmisión Y da aproximadamente 80 kilómetros De autonomía Y corre Bueno La velocidad Todavía no le he podido Probar Porque ya he probado Que llega O a 80 Pero todavía Continúa Dando más Y ahí No he llegado Al límite Todavía Ya ustedes Estaban Estamos a la hora Bueno Bueno aquí estamos Con una bicicleta eléctrica El nombre mío es Randy Está en un YouTube Randy Radio 10 En YouTube Entonces aquí tiene El controlador Y el motor Que creo que es de 500 Y por lo que se acelera Y se frena Atrás Con el motor Y aquí se frena Más atrás Aquí tiene Dos botones De prenderle Apagarla Y aquí Tiene uno Para la bocina Entonces Debajo Tiene uno Para la luz Pero de noche Que prende Hola Mi nombre es Alex Aquí estamos viendo Una conversión De una bicicleta Convencional Con un kit Esta bicicleta Tiene un avance Cuando uno la acelera Suave No es tan agresiva Pero puede alcanzar Hasta los 60 km por hora Con una batería De celda 21700 De 135 amperios Alcanza la autonomía De hasta 80 km Que me gusta de esta bici Que es bien confortable Alta Desde ella puedo ver todo Y es Vamos a ponerlo Vamos así Por así decirlo Una movilidad 100% eléctrica Y que no tengo ruido No gasto gasolina Y con ella Me desplazo mi trabajo Tengo dos años con ella Y algo que me encanta Es que después Que le puse el kit Nunca le he hecho Un mantenimiento Buenas Mi nombre es Ricardo Martínez Pertenezco Tanto al grupo PIN eléctrico Como a Futuro eléctrico Me gusta mucho Lo que es el tema De la movilidad Tengo este proyecto El cual está en desarrollo Todavía Tiene un motor De 1000 Wax El tema de la batería Está por definirse Pero debe de dar Más o menos Sus 50 km O las características Que tiene Ya Esta es una bicicleta Mountain Bike Convencional A la cual se le agregó Un motor delantero Tiene una autonomía De cerca de 15 A 20 km Por ahí Con 300 W Y lo que son 48 V Más 6 A Más o menos Esto es lo que tengo Como proyecto Por el momento Gracias Mi nombre es Jorge Villa Pertenezco al grupo Team Moto Electric Y también pertenezco A Futuro eléctrico Mi modificación Aquí esta pasó La china Que la llevé De 48 V A 72 V También de 20 A A 40 A Ahora tengo La autonomía 90 km Y 70 km Por hora Cuando antes Tenía solo 40 km Por hora Y 20 km De autonomía Mi nombre es Víctor Almonte Pertenezco al grupo De Futuro eléctrico Ando con mi familia En la actividad Nuestro proyecto Consiste en una bicicleta Chopper A la cual le colocamos Un motor De 350 W Con una batería 48 V Alcanzamos una velocidad Máxima de 42 km Por hora Y una autonomía Entre 70 y 80 km Todo este proyecto Lo hago junto Con mis hijos Que son el motor Que me impulsan A seguir En esto De la movilidad eléctrica Le enseño a ellos Todo el proceso Ellos la usan Más que yo realmente Y para mí Es una satisfacción Cuando yo veo A los hijos míos Moviéndose En este tipo De vehículo Que Que uno mismo Digamos Pone en marcha Le exhorto a todos Que se motiven Es algo que Ayuda mucho A la unión familiar Y una satisfacción Y una satisfacción Cuando tuve el proyecto Totalmente terminado Muchísimas gracias Mi nombre es Cruz González Soy la esposa de Víctor Amable Tenemos cinco hijos Y quizás más Y quizás más Porque no sabemos Esa es la realidad Bueno en cuanto al tema de esto De las pilas Y de futuro La movilidad De la movilidad eléctrica Que yo me lo encuentro De que es una buena opción Una alternativa Es más A nivel de muchas cosas Que tenemos en la casa Que hemos visto Que él ha podido sacar provecho Si a veces me incomodo No lo voy a negar Porque quisiera que él Dedicara un poco más de tiempo En otras cosas Pero Nada entiendo Que como es empezando La fiebre siempre está En la sábana Y él quiere No se siente conforme O sea Quiere terminar siempre Un proyecto rápido Y él Y él es muy inteligente O sea Como le decía a las chicas Que él Lo único que no sabe hacer Es hembra Pero después Bueno le dio cinco Me ha dado cinco Me ha dado cinco Ah exacto Faltamos de mamá No 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 Porque no sabemos O sea No lo estás clamando Bueno yo entiendo Verdad que Cuando uno es una familia numerosa Uno siempre está buscando Alternativas Por donde uno Tú sabes En este país que vivimos Generar mayores ingresos Entonces Eso le va a ayudar A mis hijos también A en un futuro A no conformarse Solamente con algo O sea De que ellos pueden Dar más Y no importa Por ejemplo Yo soy odontóloga Y él es ingeniero civil Y ambos hacemos Muchas cosas Que no tienen directamente Que ver con lo que estudiamos Para generar Vamos a decirlo así Ingresos Entonces Eso también le va a ayudar A ellos dignamente A poder ellos Hacer otras cosas Que también les gusten Y que al mismo tiempo Le va a aportar Económicamente Más información Más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!